Con el himno nacional del Ecuador dio inicio la sesión solemne de conmemoración por el 36º aniversario de cantonización de Catamayo, acto cumplido el lunes 22 de mayo en el Salón Auditorio del GAD Municipal al que asistieron autoridades provinciales, locales, algunos alcaldes, representantes de instituciones y la ciudadanía. En el evento la alcaldesa de Catamayo abogada Janet Guerrero Luz Uriaga expuso el trabajo realizado durante el periodo 2016, tanto en obras, proyectos sociales, gestiones, actualización del catastro y en diferentes ámbitos cuyo monto de inversión fue de 3.856.742 dólares. Se procedió a hacer la entrega y formación de 12 hectáreas de terreno, las cuales se distribuyen dentro de la planificación del GAD Municipal para la construcción del complejo ferial, el terminal terreno, el terminal terrestre, un centro de rehabilitación para las personas con discapacidad, la escuela del milenio, son 12 hectáreas que forman parte ya de los activos del GAD Municipal que tienen un costo catastral de 2.980.357 dólares. Esta administración ha jubilado a 24 compañeros que han dejado la vida en la institución, ha sido la única administración que se preocupó por el ser humano y que está dando esa jubilación justa a todos los compañeros que han cumplido su vida dentro de la institución municipal. La autoridad municipal informó que la reducción de más de un millón de dólares en el presupuesto no permitió la ejecución de otros proyectos. Sin embargo, a pesar de la difícil situación económica que viven los municipios del país, la alcaldesa expuso algunas obras que se ejecutarán en el presente año, entre las que se destacan el Parque de San José, el Parque de la Madre, asfaltado de varias calles, entre otros. También instó a las autoridades provinciales a unir esfuerzos con el objetivo de hacer realidad la reconstrucción de la vía Catamayo-Loja. Pito públicamente a ustedes, señor asambleís, a la señorita gobernadora, al alcalde de Loja, al señor prefecto, gestionemos la construcción de la vía Loja-Catamayo-4-Rajiles para que sea ejecutada a través del Gobierno Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, así como se cocutan grandes vías en otras ciudades, especialmente Quito y Guayaquil, y de esta forma evitar el cobro del viaje que afectaría directamente la economía de los propios y de la granja de la Nación. Además, la alcaldesa de Catamayo agradeció a quienes han apoyado su gestión e incluso a quienes han criticado positivamente, lo cual ha permitido llegar con obras de servicios básicos a la población, con el apoyo decidido de los mismos beneficiarios. También hizo un espacio para agradecer a su familia ante la serie de arremetidas constantes por parte de ciertos medios de comunicación locales, quienes buscan únicamente el desprestigio de la actual Administración Municipal. Permítanme agradecer a Dios, el ser supremo. Agradecer al economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República, por todo el apoyo voluntario a este hermoso cantón. Al nuevo Presidente, compañero René Moreno, desearle éxitos y suerte en este reto que asumo. A la vez, ratificar mi compromiso de trabajar en la articulación con todas las instituciones del Estado. En la sesión solemne también se entregó el mérito tanto al mejor ciudadano Juan Pablo Maza como a la madre símbolo del cantón Isabel Angamarca Franco. Asimismo, la entrega de reconocimientos a la Magíster Patricia Caro, Coordinadora Zonal 7 del MIES, al representante de la doctora Lorena Costa, gerente del Banco de Desarrollo Regional 4, al ingeniero Rafael Dávila, prefecto de Loja, Julio Barrio Nuevo, entrenador del Mejor Deportista y Mejor Ciudadano de Catamayo. Además, la entrega de boquets de flores a la gobernadora de Loja, Joana Ortiz, a la alcaldesa de Zapotillo y presidenta regional de AME, Juliana Rogel, como también a la escritora de la obra Sombras del Salado, Judit Ruiz. Posteriormente, los alcaldes de Calvas, Mario Cueva, de Olmedo, Raúl Armijos, de Zapotillo, Juliana Rogel y otras instituciones y organizaciones sociales, entregaron acuerdos a la alcaldesa de Catamayo. Por su parte, la gobernadora de Loja, Joana Ortiz, en su intervención como representante del Ejecutivo, destacó el apoyo que el Gobierno Nacional ha dado al cantón. Gracias por confiar y por respaldar este proyecto político que continuará trabajando por alcanzar el país de la equidad y la justicia social. ¡Que viva Catamayo! ¡Que viva Catamayo! El acto culminó con música y con la alegría de celebrar Catamayo 36 años de vida cantonal. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.